¡Hola! ¿Cómo están todos amigos? Bueno, no sé cuándo voy a subir este vídeo, espero muy muy pronto porque a veces me atraso con mis vídeos. Pero bueno, este va a ser un mini sorteo. Si a ti te gustaría participar, déjame tu comentario por la parte de abajo, de dónde me ves y tu nombre. Y por favor muchachas estén atentas porque aquí abajito del vídeo, en la cajita de descripción, en tres días voy a dar a la persona ganadora, bueno a las personas ganadoras de este sorteo, pero yo quiero que ustedes se comuniquen conmigo porque así yo me voy a dar cuenta que realmente ustedes están atentas porque regularmente yo espero que ustedes me digan, aquí estoy, yo soy la ganadora. Entonces, por favor, estén atentas y en las redes sociales y también aquí abajo del vídeo va a estar. El sorteo es solamente para dentro de Estados Unidos, es solamente nacional, discúlpenme, pero hay muchas restricciones y muchos problemas para envíos internacionales. Así que mil disculpas por eso, amigas, solamente va a ser para Estados Unidos. Y bueno, pues espero que participen. Es un mini sorteo con mucho cariño. Saben que yo les hago siempre sorteitos, aunque sea pequeños. Este es con todo mi corazón. Es un mini sorteo de parte de lo que es mi tiendita de Poshmark. Y si no la conoces, te dejo siempre los links por la parte de abajo. Voy a estar dando lo que son cubrebocas, unos gel sanitizer y también desinfectantes en este sorteo. Voy a estar sacando cuatro ganadores en este sorteo y se va a llevar lo que es este cubrebocas para la primera persona ganadora, este otro, este de estrellitas y lo que viene siendo este gel sanitizer, ¿ok? Para la primera ganadora. Para la segunda persona ganadora, le voy a estar dando lo que es, le voy a estar dando este cubrebocas. Vean, todos son con este tipo de material, tela no tejida, como le llaman, y este que es bien especial bordado. Así que va a ser estos tres más un gel sanitizer también. Y para la tercera persona ganadora va a ser este producto de Lysol desinfectante que mata virus y bacterias. Como ustedes saben, pues yo trabajo limpiando casas y siempre mantengo productos desinfectantes y trato la manera por lo mismo de mi trabajo, ¿verdad? Y la tercera ganadora se va a llevar este desinfectante de Lysol y cubrebocas de los que son para las clínicas desechables, ¿ok? Esta es para la tercera persona ganadora y para la cuarta es este otro de Lysol juntamente con cubrebocas. Así que son cuatro ganadores, no me voy a extender mucho. En tres días ustedes van a saber quién fue la persona ganadora, así que espero les guste, sigan apoyando aquí el canal y que estas cositas les sirvan. Quisiera darles a todos, pero no se puede, ¿verdad? Pero por lo menos algunas personas que realmente necesiten estas cositas, entonces escribe tu comentario por la parte de abajo. Así que gracias por participar, bendiciones y nos seguimos viendo aquí en el canal.